Vamos a conocer las condiciones del clima y le damos paso a nuestra compañera Xiomara Guevara. Adelante. Gracias Juan Carlos, amigos. Muy buenas noches después de estas condiciones calurosas que nos acompañaron en este día, alcanzando la temperatura récord de los 86 grados que nos acompañaron en el año 1991. Una vez más en este día se repitió la misma historia que quedará así en la historia. Ya condiciones bastante cálidas estuvieron este día en las montañas, temperaturas bastante placenteras en el rango de los 70 grados, pero ya después de la medianoche de esta noche los cambios empezarán a generarse. Este aire seco que dominaba será reemplazado por aire bastante fresco que empezará a ingresar del norte. Vientos en ráfaga nos estarán acompañando ya en el inicio del fin de semana. Podemos observar la lluvia en el norte del país, así como otro sistema de baja presión que está generando lluvia en el estado de Texas y Nuevo México. Esto empezará a combinarse para generar lluvias hacia el fin de semana. La temperatura máxima mañana, vea lo que tendremos, 58 grados. Estamos hablando de 30 grados de diferencia en comparación a este día, mientras que en las montañas un poco más cálido en comparación a nuestra área en el rango de los 60 grados. Mientras tormentas eléctricas estarán presentes en horas de la tarde, lo más fuerte se espera ya por la noche, amanecer el sábado. Y a través del radar podemos observar cómo estas precipitaciones en el oeste comenzarán, así se estarán desplazando, esto es para mañana, viernes en horas de la tarde. Y así podemos ver cómo esta banda va aumentando hacia el oeste y hacia el sureste del estado. Y así estará subiendo precipitaciones. Ya podemos ver a partir del sábado incluso que se mantienen al oeste de Denver. E incluso estará cruzando hacia el este de la carretera 25. Esta banda de lluvia estará presente lo más fuerte se espera hacia las planicias del este, donde estará lo más fuerte de la tormenta que estará presente. La temperatura mínima para esta noche en nuestra ciudad de Denver, 45 grados con tormentas eléctricas que empezarán a sentirse después de la medianoche. En breve le tengo el pronóstico extendido.